Bueno, yo creo que son los tiempos modernos, hay que adaptarse. A los viejos siempre nos cuesta, a todos les cuesta, yo creo que a un futbolista cuando aparece un cabrón nuevo, como que también no le acabe muy bien porque te pueden quitar el puente. Es lo natural de la transformación en el tiempo de todas las artes o las expresiones, ya sea laborales, siempre va a ocurrir. A los viejos nos ha costado, digo viejos porque llevo 31 años, adaptarnos a estas nuevas plataformas humorísticas, pero tiene que ser en conjunto, así como ellos han tenido que aprender a respetarnos porque no seamos inocentes, o sea, los cabros entraron con una actitud bastante prepotente al principio pensando que habían descubierto la pólvora y luego descubrieron que la cosa no es así, que para ser quien uno es en la contingencia hay una historia y nosotros lo que nos transformamos en lo que hacemos es parte también de la historia, o sea, yo lo que soy es parte de aquellos comediantes que estuvieron antes, de los cuales se transformaron en mi motivación, se transformaron en el camino a seguir, yo partí imitando a muchos humoristas y bueno, pero uno parte con una mirada siempre desde el pasado, por lo cuanto en esta postura, o cierto, de encontrarnos con estos dos mundos como que costó un poquito, pero hoy en día ya está asumido por ambas partes que es la renovación y lo único que uno espera es que esta renovación esté a la altura de lo que la gente y el público necesitan, porque el público hoy en día está más exigente y quiere espectáculos que sean realmente de buen nivel, y ahí está el desafío, el trabajo. Ahora yo creo que la vieja escuela no ha muerto, en el festival del Guaso Olmue, el rating más alto se llevó Álvaro Sala, y eso también indica que a la gente le gusta y quiere seguir viendo a los antiguos, a los que pareciera que ya no están, pero están vigentes. No sé si te queda claro, o quieres que nos vaya con las manos. Gracias.